Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de preventas. Concretamente voy a hablaros de Dowmaker y va a ser un vídeo pues simplemente informativo. Aquí pues ni os voy a hablar de ninguna preventa en la que vayáis a poder invertir ni nada por el estilo porque estamos hablando de una plataforma que para invertir pues en las rondas privadas, en rondas semillas y demás necesitas tener aquí unos 150.000 dólares depositados justamente en su criptomoneda, la criptomoneda Dow para poder participar. Entonces pues yo entiendo que esto es inaccesible para la mayor parte de nosotros pero eso no impide que podamos echarle un vistazo y podamos ver qué tal se están desempeñando los proyectos que se están lanzando a través de este Launchpad. Esta es una plataforma que lleva en funcionamiento si no recuerdo mal desde el año 2018 y que la verdad pues que se empezó a popularizar muchísimo durante el pasado Bullrun, pero también es cierto que a la sombra de Dowmaker surgieron muchos otros proyectos similares y algunos de ellos acabaron bastante mal. Y esto hizo pues que mucha gente viese las preventas con cierta apatía por no decir que directamente los veía como estafas. Pero si revisamos los datos de Dowmaker vamos a poder ver cómo se puede generar muchísimo dinero. El problema es que esto no estaría como os comentaba al alcance de la mayor parte de nosotros. Aquí podemos ver los números, podemos ver que nos requiere de KYC, por tanto necesitamos verificar nuestra identidad. Más de 300.000 personas o entidades se han verificado y tenemos pues aquí número de contribuidores, más de 53 millones en contribuciones, distribuciones 550 millones, más de 120 startups y podemos ver también que además de ser un Launchpad también tenemos opciones de farming, de bloqueos, también opción de gobernanza para aquellos que posean la criptomoneda Dow, de staking y muchas más funciones. Y aquí ya nos aparece pues la función principal que sería el Launchpad y podemos ver cómo hay dos opciones. Tenemos la pública que sería pues la opción en la cual puede participar cualquier persona, pero los precios a los cuales nosotros vamos a acceder a este token van a ser mucho más elevados que por ejemplo los precios a los cuales van a acceder en la ronda privada. Aquí sí que es cierto que podemos invertir solamente con 250 dólares, pero las posibilidades de generar un rendimiento muy grande siguen estando ahí, pero en principio pues nosotros estamos más limitados, ¿vale? Entonces pues yo la verdad es que no participaría. Y aquí si sigamos bajando pues podemos ver más información al respecto, ¿vale? Y concretamente pues ya nos aparecen aquí algunos de los rendimientos que han podido generar con estas preventas, pero esto lo vamos a poder ver más a fondo si nos venimos aquí a la opción de Launchpad. Como podemos ver ahora mismo pues están incubando algunos proyectos bastante importantes. Uno de ellos sería este de Patex Ecosystems, que es una blockchain, de hecho seguramente que habéis oído hablar de ella, porque es una blockchain que se va a incubar para todo Latinoamérica. Y después aquí también tenemos Virtual Versions, que la verdad es que tampoco conozco demasiado el proyecto, pero sí que está relacionado con inteligencia artificial. Y después si nos venimos aquí a las ventas de tokens que han sido completadas, podemos ver rendimientos que son muy interesantes y seguramente también algunos tokens, algunas aplicaciones y algunos Market Makers, inversores y demás que os sonarán a todos. Vale, si seleccionamos aquí el Allten High, vamos a poder ver cómo sobre todo en aquellas preventas que han sido directamente incubadas por Daumaker, el rendimiento que se ha conseguido es una auténtica locura. Estamos hablando de 352X para este proyecto GameFi, 208X, 164X y así sucesivamente. Y concretamente nos encontramos algunos proyectos que seguramente os sonarán, como este de XCAD, que yo personalmente le he visto hacer bastante promoción a través de redes sociales. Y estamos hablando de cosas que no son especulativas, sino que normalmente suelen tener un producto más que funcional. Y asimismo, si miramos en los TEX, en los exchanges centralizados, en los cuales se han ido listando, podemos ver cómo se repiten los top 10 de ellos. Es decir, tenemos aquí a KuCoin, Gate.io, BitJet, Crypto.com, Mexce, Oks, etc. Incluso en algunos de ellos os aparecerá Binance. Si nos venimos aquí a lo que sería el token propio, el token DAO, podemos ver cómo están buscando que sea lo menos inflacionario posible. Nos pueden dar hasta un 15% de IPJ, es decir, de interés compuesto. Y después aquí también nos aparecen los buybacks, es decir, las recompras que se han hecho del token y el total de valor distribuido a los participantes. Esto os lo dejo aquí más que nada a modo de curiosidad, por si alguno de vosotros quiere entrar al token. Que sepáis que podéis stackearlo. Creo que está disponible no solamente a través de la blockchain de Ethereum, que es la más habitual, sino también a través de la blockchain de BNB. Pero bueno, esto la verdad es que no lo he mirado a fondo. Pero si nos venís aquí, efectivamente nos aparece Ethereum y también nos aparece Binance Smart Chain. Pasamos ya a hablar de uno de los proyectos que van a incubar próximamente, que todavía no aparece en la página web. Y esto, para que os hagáis una idea, estamos hablando de una herramienta que nos sirve para inspeccionar NFTs. Y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!